Es tu pesadilla, la pesadilla de Isboy Ok, ok, ¿dónde está la gente que está chupando y saltando? ¿Dónde están los seguidores del Diablo Mix? ¡Arriba! ¡Baila, baila, 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 baila! Bueno, y para el que dice que he salido de hueco ¿Quién hizo las primeras mezclas en el búfalo cervecero? ¿Dónde escucharon el Cherokee por primera vez? Yo no soy DJ de computadora, señores, yo era de Scratch de platos Yo no fui a seguir cursos de enquito, de Scratch, nunca Que venga y me dígame un DJ que me ha enseñado a hacer un Scratch Que venga, pero a otros sí les dicen de frente y les hacen quedar mal ¿Sí o no? A mí me ha enseñado a alguien, que venga y me diga Yo no me iba a seguir cursos de Scratch, de nada, ni de huevadas Y no eres igual a mí, tienes que hablar primero, fíjate bien Valtracio A mí tienes que hablarme de frente a frente, de varón a varón Chagrita Eres Chagra, salido del hueco, Gil A mí me quieres vendirme a verme las huevas Eres Gil ¿Qué eras vos? ¿Sabes qué hizo este man? Ahora, ahora es chichero Antes de haber hecho la niñada y nadie le paraba bola ¿Sí o no? A ver, dígame ¿Sí o no, señores? ¿De dónde salió este? ¿Le conocían antes? ¿De dónde? Ni verga le conocían a este Gil ¿Sí o no? ¿Quién hizo la chicha y la cumbia? El diablo, desde la magia al sonido Ahora tiene una discoteca éxodo de gente como ustedes ¿Pero quién fue el creador del bufalo cervecero? ¿De dónde salió las cumbias gauchas? ¿De dónde salió la cumbia, la argentina? La chilena ¿De dónde salió los Latin Brothers? ¿De el primer CD de los Latin Brothers? ¿Quién trajo acá, ambato? ¿Ves? Eres pendejo para mí, Gil A mí no me vengas a decir, ve ¿Qué es Crash? ¿Qué es Crash haces? Ya estás viejo, ve Y otra cosa Cámbiate de ropa Con la misma ropa anda siempre Y te he dicho siempre Toda la vida, Gil ¿Quién quiere esta camiseta? Oye, y yo te regalo una camiseta de marca No huevadas ya, dólar Gil Tienes que pensar lo que hablas Oye, a las personas tienes que respetar ¿Sabes qué? Y yo te voy a decir una cosa Este es el DJ más odiado de ambato ¿Se ven ustedes? No le puede ver nadie Ya no se lleva con el paú No se lleva con Alex No se lleva con el hobby Ahora al pana le dice ventanero Oye, qué chucha Déjale que trabaje como él gane la plata Él no roba como vos, oye ¿Ya? ¿Te quedaste fresco? Chagrita paisano Ya sabes En mezclas y en puñetes Te puedo hacer verga La camiseta Gil Ah, y otra cosa ¿Saben por qué salió este baltracho? Mente pollo Porque yo le animé Otra cosa ¿De dónde copiaron la animación? ¿Quién fue el primer DJ que mezclaba y animaba en ambato? ¿Ah? ¿Quién era? ¿Quién es el baila-baila? Salta, salta Que ahora el guambra ese pendejo está también aprendiendo Salta, que salta Yo aprendí Yo inventé todo eso ¿Sí o no? Por el chiquito Giles A mí no me ven las huevas Ya saben Así que ya sabes, ¿sí? Ya sabes Estás advertido Y si no nos vemos aquí Nos topamos en la calle Valtracio Mente pollo Ya cambia Deja de ser odiado El DJ más odiado de ambato ¿Sí o no? Oye Y te voy a decir la plena ¿Sabe por qué este se cabreó conmigo? Porque le animaba Porque tuvo un mano a mano con el memo Yo no pude irme Y le ha hecho mamar Eso es todo Eso es todo ¿Por qué te traen? Porque quieren que veas Que cuál es el papá de todos Por eso Vos ve Yo no he sido nunca DJ de computadorita ¿Te acuerdas cuando venías con tu computadora Y tus Megamixes? ¿Y qué te decía la gente? Oye, ya cambia de mezcas Pues las mismas mezcas A veces ni estabas mezclando Y ya se te pasaba la mezca ¿O no era así? Ah ¿Aprendió? Aprendió del Paul Del Alex De mi Las cumbias gauchas Y todo Eso es todo Gil Va atrás Xometepollo Baila, baila Conmigo no te metas Y vamos a ver quién es quién Luis Aileme Los tres puntos ¿Dónde están los seguidores? Del Diablo Mil Chucha arriba A ver señores ¿Quién era el que decía Baila, baila, baila Chucha? A ver Para que te saquen la recontra Puta Eso Vamos a chuparlo Dice La gente que visitaba el Búfalo ¿Dónde están arriba? ¡Vale! Luis Quince Arriba Baila, baila Y dónde estamos los que chupamos Hay que ser niñes con criterio Con clase señores No insultar a los que Que humildemente se ganan la plata Mil año No, no ¿Dónde está el guapo del cóndor? ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Gente de Santa Rosa Que vino por el Diablo Lo mismo Arriba Picaigua Por el mozo Nunca me dejes ¿Cómo dice? ¿Qué quiere bailar? ¡Tenno! ¿Dónde está Los Ángeles? Arriba Los Chavos de Luñón Tres puntos Berrio Fino Picaigua Santa Rosa ¿Cómo dice? ¡Ahora por ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buen! ¡Qué maravilla! 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 ¡Conectando! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Este es rico, vé! ¡Véste hace en vivo! ¡Nada de Megamix! ¡Vente de Pollo! Minight Dime tú Si ya no me quieres Zanahoria Ahora Acá está la hinchada del Diabolomix No por una propaganda Yo no necesito Yo no necesito ponerme propaganda Campeón de Itunguragua Yo te hice mamar en Picaigua En la guerra de DJs Mamarras Vamos a chupar Arriba Dale, dale Música para ti Eso Yo le hice a la chicha Yo le hice a la chicha Oye Por fin le darás cuenta Que yo he sido La única persona que te ha querido Y por eso Antes que sea demasiado tarde Llámame Llámame De Eta Fashion Por si acaso Arriba Vamos arriba Oye Y te voy a regalar esta Ven Esta es cara Arriba ¿Cuál quieres? Una pirámide Una pirámide La pirámide Además del putas La pirámide Le regalo esta Llámame Llámame Que se venga Una pirámide Le regalo esta La chaqueta es cara Una pirámide Más alta Más alta De tres pisos Llámame ¿Quién se lleva la camiseta? Ahora Vea Ahora Viene ¿Cómo dice? ¿Dónde está la gente De Santa Rosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá esa camiseta! ¡Allá esa camiseta! ¡Oye! ¡Qué locura! Esto es el Diabolo Big El papal maestro De todos Yo no me he ido A seguir cursos En Quito Yo nunca he sido DJ de computadora ¿Sí o no? ¿Cómo dice? A ver Nos calmamos Nos calmamos Nos calmamos A ver A ver A ver Bailamos tranquilos ¿O qué? A ver Los organizadores Ya estamos tranquilos Bueno Bueno Me voy a poner Esta otra Si quieres Esta capucha También te va a regalar Esta Para que te vistas Como gente A ti te voy a dar Para que te vistas Como señor Vamos arriba Baila 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 Y nos vamos Chupando Baila 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 ¡Vamos todos juntos a chupar! ¡Vamos todos, todos a chupar! ¡Ale, pancha, Luis Quince! ¡Acá está el papa! ¡De mí aprendieron la chicha todos los DJs! ¡Y yo les digo de frente a cualquiera que se me ponga! ¡Dónde están los tres puntos! ¡Arriba! ¡Llévame contigo! ¡De mí aprendieron a animar! ¡Yo les enseñé a animar, señores! ¡Todos han copiado de mí la animación! ¡Y el que me diga que no! ¡Se va a la Casa Vela! ¡Arriba! ¡Llévame contigo! ¡Llévame en tu corazón! ¡Llévame contigo! ¡Llévame en tu corazón! ¡Arriba! ¡A ver, yo quiero una pareja que se suba a bailar acá! ¡Y le regalo la camiseta! ¡No, no! ¡Le regalo la chaqueta que estaba puesto! ¡A ver! ¡Una pareja, dale! ¡Tómale la mano! ¡Tómale la mano! ¡Una pareja que se venga! ¡A ver! ¡Una arriesgada! ¡Yo hacía eso, vea! ¡De esa cara a la gente a bailar acá! ¡De mí aprendieron todo! ¡Todo, todo! ¡Solamente una mente! ¡Una mente! ¡Una mente del diábolo! ¡Dale, violento! ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Dónde está la gente de los tres puntos? ¡Santa Rosa! ¡Los Temerarios! ¡Picaigua! ¿Dónde está Barrio Fino? ¡Luis Quince! ¡Tres puntos! ¡Los Ángeles! ¡Arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Super Panas! ¡Pata Goofy! ¡Loco Sam! ¡Yo decía todos estos saludos! ¿Sí o no? ¿De dónde aprendieron? ¡Ahora he hecho los muchos! ¡He hecho los bacanes! ¡He hecho los que han sabido! ¡DJ de computadora! ¡Arriba los brazos! ¡Cabrones! ¡Baila! ¡Y salta, que salta, que salta! ¡Y aquí nos vemos donde quieras, Gil! ¡Arriba! ¡El que me busca, me encuentra! ¡Ya sabes! ¡Dale! ¡Y sabes que te quiero! ¡En San Juan! ¡En San Juan también te hice mamar! ¡Salta, que salta, que salta, que salta, que salta! ¡A ver la pirámide más alta! ¡Le regalo la chaqueta! ¡A ver, retírate de ahí! ¡A ver la chaqueta! ¡La pirámide más alta! ¡La pirámide más alta! ¡Arriba, arriba! ¡La pirámide! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Ahí va a ir la chaqueta! ¡A la pirámide más alta! ¡A la pirámide más alta! ¡Dónde estamos los que chupamos! ¡Sube, sube, sube! ¡A ver! ¡La pirámide con una pelada! ¡Con una pelada en el regalo! ¡Dónde se va la chaqueta! ¡A este lado! ¡A ver! ¡A este lado, a este lado! ¡A ver arriba! ¡Dale! ¡La pirámide más alta! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mestrando de reversa! ¡Aplanderás Gil! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quiero chuculú? ¿Quiero chuculú? ¿Quiero chuculú? ¡Toma, toma, toma, chuculú! ¡Toma, toma, 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 chuculú! ¡Oye! ¡Y cantamos! ¡Conmigo! ¡Si se macho, si guzma Dios! ¿Y quién que se vaya a la garga? ¡A ver, señálale, señálale! ¡Eso! ¡Si ves! ¡Si ves, pelado! ¡No te metas conmigo! ¡Sales perdiendo toda la vida! ¡A otra vez conmigo, a ver! ¡Si se macho! ¡Sigo, un adiós! ¿Cuál es el DJ más naparoso al que no le puede ver? ¡El más odiado! Ya estás preparado para la destrucción, ¿no es cierto? La camiseta se va a una mujer Bueno, esto también aprenderán Copiarán Copiarán ¡Ustedes ya se saben! A ver ¿Quieren oírme cantar? ¿Quieren oírme cantar? ¡Oíse! ¿Quieren oírme cantar? ¿Por qué? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá es mi mosa carabela! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No le hace botella! ¡No le hace botella! ¡Dale ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Da, da, 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 da! ¡Dale, diablo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uh! ¿Querías al diábolo? ¡Aquí está el diábolo! ¡Yo si no me abuelvo a cualquiera! ¡No necesito maridos que me animen! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Chupa que chupa! ¡Y se viene Ricardo ahora! ¡Vamos! ¿Cómo está la gente que le gusta bailar? A ver, ¿cómo está Los Ángeles? A ver, vamos a brincar esta noche a ver. ¡Lento, violento! ¡Lento, violento! ¡Oh, es a Los Temerarios! A ver, recopados los viejos tiempos, a ver, Los Temerarios, a ver. ¡Oh, es a la gente de Santa Rosa, a ver! ¡Oh, es a la gente del Barrio Fino, también, a ver! ¡Cómo se baila la gente del Barrio Fino, a ver! ¡Vamos a destrozar las compacteras, a ver! ¡Que nos regalen espacio, a ver! ¡Ya que están firmando para el Facebook! ¡Y salta, que salta, que salta, que salta! ¡Arriba! ¡Lento, violento! ¿Dónde están Los Ángeles? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Santa Rosa! ¡Picaigua, tres puntos! ¡Loco San Patagufi! ¡Acá está tu marido! Y ahora dirás que no te saque, pues que no te saque en el CD. Esto es hacer bailar. Te metiste conmigo, ahora toma. ¡Cara de la buena! ¡Báilate, baila, baila! ¡Baila! ¡Una pirámide para firmar, una pirámide para firmar! ¡Y se lleva la chaqueta, se lleva la chaqueta! ¡Una pirámide arriba! ¡Salta, que salta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, otra pirámide! ¡Dale, que dale, que dale, que dale! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Una pirámide para firmar, baila, baila, baila! ¡Uy, qué bien, qué música! ¡Al chino de los barrios los bellas! ¿Dónde está el chino? ¡Dale, que dale! ¡Al chino de los barrios los bellas! ¡Para Pichusco, el ventanero! ¡No, pero ahora ya no eres ventanero! ¡Ahora vas a ser DJ Chucha! ¡Dale, arriba! ¡Acá está el Diabolo Miss! ¡Trayendo a otro que se llama Diabolo! ¡Ve a eso! ¡Acá está el Diabolo! ¡Mamarracho! ¡Ahora te gusta esta canción! ¡A ver! ¡Y cómo cantamos! ¡A ver! ¡Cómo cantamos! ¡A ver! ¡Y mis noches de vuelos de infierno! ¡Te paso pensando en mí! ¡Dime cómo descartar a mí! ¡Dale, salta, que salta! ¡Sube, sube! ¡Y dónde estamos los que estamos saltando! ¡Saltando arriba! ¡Yo quiero que se saquen las chaquetas y lancen arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver! ¡La chaqueta más alta arriba! ¡Vamos, eso! ¡Esto es una locura! ¡Qué bien! ¡Baila! ¡Para que te quede experiencia! ¡Dale! ¡Hoy sufriendo de amor y me muero sin tu lugar! ¡Así se hace bailar! ¡Así se hace gritar! ¡Zanahoria! ¡Así se hace bailar! ¡Hoy me queda el dolor y me muero sin tu lugar! ¡Sí! ¡Horra! ¡Horra, para Luis Quince! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡¿Dónde están los que están chupando y bailando en este domingo?! Un chiflido Un chiflido machos Tres puntos Dale, salta Salta, lento, violento, violento Lento Eso Acá está el creador de todo señores Este es el que querías Este es el que te hacía falta El que así te entuca Vamos Baila, baila Te quedaste mudo, ¿no? Gallito Gallito Pero pareces pollito Arriba Súbelo Dale ¡Nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ya se viene el pichuco, lucey! A ver ¡Listo! ¡Qué bien, chucha! Yo saqué el tecno Cherokee Todos los blancs Todos los nice o mean Todos Vean ¡Vamos de arriba! ¡Santa! ¡Vamos de arriba! Saluden a la cámara señores Para que vean la derrota Para que vean la derrota Dos veces Dos veces por el chiquito Dos veces ¿Para qué más? ¿Quieres más? ¿Ah? Las veces que quieras Donde quieras Con sonido Es que dice No, si quiero mano a mano Con el Diablo Mix Sonido con sonido Afeminado ¡Vamos de arriba! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Arriba! ¡Chupa, chupa! Acá es tu marido El que te enseñó De nosotros Copiaste la chicha Chichero a la fuerza Por conveniencia Y eso que tienes Que agradecerle a la chicha Porque por eso Vives bien Ahora parece que Te pones ropa Un poquito mejor Por lo menos Ya vas al ferrodiario A comprar ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gente de Santa Rosa! ¿Dónde estamos? ¡Saltando! ¡Ahora! ¡Y salta, salta, salta! ¡Que salta, que salta, que salta, que salta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Baila, cabrones! ¡Se viene un machetazo! ¡Yo inventé esto! ¡Ahora! ¡Dildo, dildo, dildo, dildo! ¡Esto escuchábamos en el búfalo, señores! ¡Cambio de plato, señores! ¡En vivo! ¡Baila, cabrones! ¡Eh! ¡Aprenderás, ve! ¡Llame de morir! ¡Para que te recuerdes del diábolo! ¡El que sí te entuca! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Yo no necesito animador! ¡Yo no necesito marido! ¡Ni guardaespaldas! ¡Yo vengo solo, eh! ¡Solito! ¡Arriba! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Si ayer en la guerra de Tikal, Guayalice, mamá, revuelta! ¡Vuelve la burra al trigo! ¡Arriba! ¡Dónde están los ángeles! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Baila, baila, baila! ¡Dónde están las pirámides! ¡Dónde están los hichas del Diabolo Miss! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! A ver, ¿sabes que si hagamos paso a Tikalico también para recetar el rolo a Arno? ¡A ver! ¡Dónde están los ángeles! ¡A ver! ¡Vale, la que baila! ¡Rosa, salta, rosa! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde están los ángeles! ¡Los chavos! ¡Picaigua! ¡Dónde están todos los temerarios! ¡Los tres puntos! ¡Y dale! ¡Arriba los brazos! ¡Vale, quebramos! ¡Conectamos! ¡Y quién sabe brincar a ver el Xerox y a ver cómo brincar! ¡¿Quién sacó esta canción aquí?! ¡¿Quién?! ¡Pero díganme! ¡¿Y quién copia?! ¡Sí o no?! ¡¿Quién sacó el Xerox y decía?! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Para que aprendas, para que aprendas! ¡Echo el mucho, mente pollo! ¡Dale! ¡Cheroki! ¡Arriba! ¡Gente de Santa Rosa! ¡Baila, baila, baila! ¿Dónde están las mortales, las mortales, las mortales? ¡Una mortal! ¡Hey, hey, hey! ¡Una camiseta para una pelada, que se mueva! ¿Dónde están las mujeres solteras, a ver? ¿Dónde están las mujeres solteras, a ver? ¡Arriba! ¡Que les gusta brincar esta noche! ¡Con el diablo! ¡Los Ángeles! ¡Ahí es! ¡Arriba, mi gente! ¿Dónde está la mortal de Los Ángeles, a ver? ¡Ahí se va, dice! ¡Sube! ¡Para los temerarios! ¡Para los tres puntos! ¡Y ahora me he repetido con esto, señores! ¡De aquí no hay nada más! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El número cuatro! ¡Sáltalo! ¡Y ahora saltamos más del Puntas! ¡Y ahora están los Cobras! ¡A ver, recién que hacen presentes los Cobras! ¡Cobras o no Cobras! ¡Quién es el Puntas! ¡Que es el llamo lo mismo! ¡El Chavo, los Cielos y los Agüeva! ¡Bufi! ¡Los Chavos! ¡Faltracios! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias por ese apoyo! ¡Gracias, mi gente! ¡Ahora sí se viene!